¿Qué es la privatización de las entidades financieras? Yo creo que la privatización de las entidades financieras fue uno de los grandes buques insignia del proyecto del PP para poder controlar y para poder articular ese proyecto de saqueo de las élites económicas en nuestro país. Ese es el proyecto político del PP, un proyecto que no es un proyecto de país, sino que es un proyecto de clan. El problema fundamental que existe con las grandes empresas constructoras de nuestro país no es que liciten con la administración pública, sino que aparezcan en los papeles de financiación del PP, cuando son los principales adjudicatarios de la obra pública en nuestro país. ¿Quién ha pasado por la gestión del canal de Isabel II? Es interesante conocerlo para saber qué pasaba ahí. Participaban los principales dirigentes del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. La trama no pudo privatizar el canal de Isabel II por la presión y la movilización popular. Yo creo que eso es un elemento fundamental. El único proyecto de país que hemos tenido en los últimos años ha sido las privatizaciones y cómo empieza a hacer aguas por todas partes y cómo la trama o el desmantelamiento de esa trama corre más que el propio tramabus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!